Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que yo tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca no me alejo Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Yo que me acuerdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un sobriando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero Estoy muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan a no al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan a no al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De sentir lo mismo DJ Mighty Prende tu fiesta